Otro referente del deporte ecuatoriano es José Francisco Ceballos, ex arquero mundialista con Ecuador-Corea del Sur-Japón 2002, que nos acompaña para analizar más en detalle la situación violenta por la que atraviesa Ecuador y qué repercusiones podría tener en el deporte. José Francisco, es un gusto que nos acompañes en Deportes CNN. Buenas noches, el gusto es mío, muy bien. ¿Qué está pasando en tu país y cómo has llevado estas últimas horas que me imagino han sido de angustia? Es una situación terrible la que hemos estado viviendo, sobre todo el día de ayer. Es una situación en la cual las autoridades están haciendo el esfuerzo necesario para combatirlas y recuperar la paz. Somos un país tranquilo, pero en los últimos años ha ido creciendo la delincuencia organizada, el tema del narcotráfico, y eso ha incidido en la seguridad nacional. Hoy nos vemos impedidos con un estado de excepción de ciertos derechos de poder tener la libertad por la tranquilidad y la paz nacional. Y por ello, el señor presidente ha emitido un par de decretos con relación a volver a la tranquilidad a nuestra nación. Con tu experiencia como dirigente deportivo y exministro del deporte, ¿cómo crees que esta situación puede afectar al deporte ecuatoriano? Bueno, esperemos que esto no afecte ya cuando comiencen las competencias, tanto locales como internacionales. Hoy sí se ha visto impedido algunos entrenamientos, trabajos de ya algunos equipos con miras a sus prácticas. Hoy, por ejemplo, algunos equipos locales no obtuvieron la posibilidad de entrenar por disposición de cada una de las instituciones para precauturar la integridad física, ¿no? Y poder hacer sus ejercicios normales en sus domicilios bajo la dirección de su preparador físico. Pero esperemos que en un mes, mes y medio que comience el campeonato local no se vea trastocado con el impedimiento de poder iniciar el campeonato. Sí creo yo en los horarios, porque este estado de excepción regirá 60 días. El campeonato local comenzará la segunda semana de febrero y entonces eso va a complicar en el tema de horarios. Pero esperemos que esto vuelva a la normalidad y el tema del inicio del campeonato, de las competencias, no se vea trastocado. No así los torneos internacionales, ya que eso, ya la prelibertadores, comienzan este fin de mes y allí capaz la preocupación será de las delegaciones internacionales con la tranquilidad que vengan a poder participar del torneo Copa Libertadores acá en Ecuador. ¿Y crees que esto de alguna forma pudiera complicar la tarea de los clubes de traer jugadores extranjeros? Obviamente, como jugador uno habla con la familia y ve si es que hay una complicación de seguridad en un país determinado, lo va a pensar dos veces en poder asistir. Da también en la posibilidad de conversar con la gente que está acá dialogando y sabiendo que esperemos que esto ya vuelva al cauce normal de un país que siempre hemos llevado la paz interna con los problemas normales de cada uno de los países, pero no a esta magnitud. Por ello, creemos que tenemos fe y creemos en Dios y en las autoridades locales que esto va a volver al estado normal con el esfuerzo y sacrificio de tanto las autoridades locales contra, conjuntamente con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Se mancha el prestigio del fútbol ecuatoriano con este tipo de situaciones, de crisis política? O sea, sí nos pone en la mira y en la óptica de muchos países del mundo. Nos han llamado mucha gente de todos los diferentes países de América y de Europa, gente ecuatoriana que también que está preocupada de su país, de sus familiares que están en los diferentes países del mundo y sí damos un mal mensaje al mundo entero de lo que ocasiona entre hermanos ecuatorianos. No podemos permitir que un grupo minúsculo nos ponga o intente ponernos de rodillas, ¿no? Así que creo que en eso están trabajando con mucho esfuerzo las autoridades, el señor presidente y las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, como ya mencioné, para poder controlar y esperamos que vuelva la tranquilidad, la paz y el estado de derecho acá en nuestro país. Con esta situación actual de violencia, de no parar, digamos, en los próximos semanas, en los próximos días, en los próximos meses, ¿qué le recomendarías a los jóvenes deportistas ecuatorianos que hicieran? Hoy de cuidarse mucho, ¿no? De poder tener una aspiración y un anhelo de poder destacar no solo en el fútbol, sino en el deporte y que ayude esta vinculación al deporte ecuatoriano de una válvula de escape, de una opción, de una oportunidad de sobresalir buscando un futuro mejor, ¿no? Hay muchos deportes que somos fuertes acá, levantamiento de pesas, atletismo, boxeo, fútbol. Entonces creemos que hay potencial muy bueno en el país y que hemos dado los resultados. Desgraciadamente, a veces, la falta de oportunidades que ellos capaz han sentido, la han hecho buscar estas malas juntas de llegar a cometer estos delitos con personas que los utilizan, gente adulta, gente mayor, y desgraciadamente dañan el núcleo familiar con una criatura muy joven, convirtiéndolo capaz en delincuente, ¿no? El deporte te enseña mucho, te da principios, te da valores y acá te da oportunidades. Esperemos que esas las tomen y que conlleve a formar personas de bien, hombres y mujeres de bien que el país necesita.